Si pudiera definirme en una palabra sería cambiante, porque creo que cualquier otra cosa que te dijera en dos años ya no sería el caso. Pues la verdad es que siempre me han gustado mis ojos, pero como todo mundo dice que soy visco ya no me gustan tanto. Cantar, canto bien bonito. Ya me han oído. Es mi falta de constancia, soy así el tipo de persona que dice, quiero hacer este proyecto y lo voy a hacer en tres semanas y me tardo como dos meses y medio en terminar. No, no soy de hobbies. En realidad mi hobby era cantar y ahora es mi trabajo y es de lo que vivo y es de lo que hago casi todos los días. Y supongo que lo más cercano a un hobby es disfrutar a mi gente cercana. Yo de eso lleno mis espacios libres, de gente a la que quiero, a mis amigos, a mi familia. Yo crecí con la idea de que hagas lo que hagas, sea lo que sea, de lo que se trate tu vida, siempre la prioridad número uno es la gente que te rodea. Tengo muchos miedos, me da mucho miedo el fracaso y me da mucho miedo la soledad. Esas son mis más grandes. Híjoles, no sé, ¿eh? Hace un rato que no me enamoro ya. Supongo que con gentileza y cariño y lealtad. Todos los placeres digo yo que se valen, así que nada me da culpa.